El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio, DIN, 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 DIN. Bienvenidos. Bienvenidos. DIN Radio, DIN, 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 DIN. Soy Paisa y de Medellín. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí está. Aquí llegó DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Sentimiento Antioqueña. La obra más poderosa de la radio antioqueña. Todos los días de una a dos de la tarde, DIN Radio, para que se enteren de todo lo que pasa con el rojo. Todo lo oficial está aquí en Ocimil 440 de Colmundo Radio. Este espacio con el patrocinio de Puma, Cotrafa, Surtimax, Coordinadora, Bicicletas Cliff, Acatemotos, Wplay.co y Colanta. Colanta sabe más, Colanta sabe a campo y Wplay.co en la casa de apuestas más importante del país. Tenemos para hoy voces. Atendió a la prensa el Deportivo Independiente Medellín en la sede rural Raúl Giraldo. Entrenó esta mañana el poderoso en el oriente antioqueño. Tenemos muchas voces. Vamos a intentar pasarlas todas. Escuchar, el sentir, el pensamiento de nuestros jugadores. Don Jonathan Piedradita está en el control máster de Colmundo. En línea de 500 debe estar ya Don Julian Johnson. Ya está ahí en línea de 500. Y aquí en cabina está Don Sebastián Mejía. El de tres de corazón. El loco, el irreverente. El hincha poderoso. El saludo cordial para Don Sebastián Mejía. Bienvenido. O el pelado, el mechudo. ¿Cómo quiere que lo diga? El pelado. El pelado, el pelado. ¿Qué más, compañeros? Cordial saludo para la hinchada más linda del mundo que se conecta a través de los 1440 AM de Colmundo Radio transmitiendo el sentimiento más lindo, más hermoso, más puro de la humanidad. El Deportivo Independiente Medellín. Medellín. Me tiene loco el Medellín. Me tiene loco Cano. Se nota. Me tiene loco Cano. Me tiene loco Ricaurte. Me tiene loco David González. Me tiene loco Perlaza. Me tiene loco Castrillón. Zambrano. Me tiene loco el profe Zambrano. Ave María, yo me siento muy orgulloso de ser hincha de este equipo, Carreño. No, aves, el orgullo que yo siento y yo quiero que todo el mundo se sienta orgulloso. He leído muchas cosas en redes sociales y hay un post por ahí que me llamó la atención que decía como exigimos la renovación de Cano y la compra de Ricaurte en el estadio, no en las redes sociales. O sea, un claro mensaje de que si nosotros nos vamos a poner a exigir, entonces llenemos el estadio, hermano. Sí, señor. O sea, que no haya disculpas para que no se haga. O sea, que me haga el favor y todo el mundo se dirige a los puntos de venta de boletas, compra su boleta o el que está abonado pues vaya y haga todo lo que tenga que hacer. Porque esto lo sacamos adelante todos, esto lo sacamos adelante todos, llenando el estadio, apoyando al Medellín, porque ahora sí nos enrutamos, ahora sí, ahora ya estamos acomodaditos, ahora sí ya pasó la tormenta, ya pasó lo peor, ahora vamos por lo mejor, vamos esa por todo, porque tenemos todas las posibilidades de hacer un semestre mágico, imagínese. Imagínese este cuadro carriño, Medellín campeón, posible, puede pasar. Claro, claro. Cano goleador del fútbol colombiano. Sí. Va a pasar. Está muy cocinado el tema. Sí, ahí viene Marco Pérez, pues también en los goles, pero no, Cano. Y Cano goleador histórico del Medellín. No, yo le sé, cae el Atanasio Girardot. O sea, estamos, ojalá se den esas tres cosas, o sea, sería pues mejor dicho, apague y vámonos, pues ya me puedo morir, tranquilo. Si no pasan, pues, con que se cumplan, ¿cuántas? Una de las tres. No, con que se cumplan dos de las tres. Dos. Dos de las tres. Yo creo que se pueden cumplir dos. Goleador del fútbol colombiano nuevamente. Y campeones. Campeones. El de Greco. Pues tiene que ser, pues, que goleemos a todo el mundo. Sí. Y todos los goles los haga Cano. Exactamente. Tiene que enchufarse de una manera espectacular. Porque es que a mí, yo pienso en una cosa, yo listo, entonces Cano sigue haciendo goles. Quedó a diez. Quedó a diez. ¿A cuánto está? A catorce. Ah, no, no. Para igualar. Para igualar. Bueno, no, entonces póngale que quede a cinco. Pero estamos hablando, estoy hablando, y yo sigo insistiendo, y todo el mundo puede opinar diferente. Estoy hablando de solo Liga Colombiana. Ah, no, no. Yo quiero el total. No, no. Yo hablo de Liga Colombiana. No me importan las Ligas. En Liga Colombiana está catorce de igualar y a quince de superar la marca de Greco. Que aquí mis amigos del numeral de Radio 1440M me digan, pero el total, o sea, no me lo divida así que en las ligas que hace cuarenta y cinco mil años esto de jugado, yo no es como, no, no, no. No, no, no. Los goles que hizo uno y los goles que llevó otro. Yo quiero ser justo y ecuánime también con un gran goleador como Greco. No, pero sí Carreño. Yo quiero ser justo y ecuánime. Yo te entiendo, yo te entiendo. Ahorita es el momento, es el boom, claro. Entonces todo el mundo con Cano y me parece que, que no sé, justo con un hombre o a la memoria de un hombre que, que también le entregó mucho al poderoso. Pero ¿y quién está diciendo? No, porque, porque claro, están engavillas, se vienen engavillados. Todo el mundo que Cano, que Cano, que Cano y que, y que acá no hay que valerle la Sudamericana y que acá no hay que valerle la Copa, la Copa Colombia. Acá no hay que valerle los partidos amistosos. Acá no hay que, no, tampoco. Para mí, justo y ecuánime, que ecuánime que sea solamente goles de liga. O sea, está bien Carreño que uno haga el análisis, listo. Hagamos este comparativo. Y llamo a Cano, y me encanta Cano. Pero EAB María, Dios mío bendito. ¿Puedo hablar? Sí, sí, hable bien. Ah, o sea, listo, está de acuerdo. Carreño le gusta desglosar. ¿Cuántos hizo Greco en su época, cuando solo se jugaba la liga? ¿Cuántos lleva Cano en la liga? Listo, Tan. Pero yo no, yo quiero metelos todos en el mismo costal, porque son los goles del goleador en otra época. No, pero como que injusto. Es la realidad. O sea, entonces, ¿cuántos le faltan? A ver, ¿quién me dice en el numeral de Imradio? 1440M, en total de todos los goles que ha hecho Cano en partidos amistosos, en todos los que le cuenten, yo no sé. Ahí está Julián Johnson. ¿Cuántos le faltan a Cano? Entonces, ponele que le queden faltando cinco, este semestre. Y se nos vaya Cano. Ay, Jesús, sacramentado. ¿Ah? No, yo creo que Cano no me va. O sea, Cano no se puede ir sin hacer historia en el Medellín. O sea, ese sería el gran logro de su carrera. O sea, Cano es un jugador que se puede ir a jugar a River, a Boca, a ganarlo todo. Pero si Cano es goleador histórico del Deportivo Independiente Medellín, ese sería el gran logro de su carrera. Él lo sabe. Porque esto es un equipo humilde. Esto es un equipo hermoso de una ciudad histórica. Un equipo de la tierra, de la sangre antioqueña. Este equipo es de la... ¿Cómo se dice? De las entrañas. De las entrañas. Esa es la palabra que me faltaba, de la entraña de este país. O sea, es el decano del fútbol colombiano. Eso es... O sea, es la gloria. Es la gloria ser el goleador histórico de este equipo. Y Cano lo va a lograr. Y yo sé que él, mejor dicho, yo sé que él no se va a ir. 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 Dejemos algo de tema para más adelante porque tengo a don Julián Johnson en línea. Y tiene que irse a una cita médica. Así que lo vamos a atender. Y vamos a escucharlo atentamente porque nos trae datos estadísticas de los encuentros entre Medellín y Atlético Bucaramanga. Don Julián Johnson, bienvenido. Wikipedia Johnson. Buenas tardes, Oscar. Saludo cordial para usted. Para Sebastián. Todos los oyentes. Se la numeró sincha del deporte independiente de Medellín. Y con los datos y con la historia... Venga, venga, Julián. Estamos de una línea diferente a la que nos ha venido llamando, ¿cierto? Sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, siento como una deficiencia y una llamada. Bueno, vamos a ver, hagámosle a ver entonces cómo escuchamos. Ahí me escuchan bien, Oscar. Bueno, es aceptable, pero no es un sonido ideal. Bueno, le recomiendo a usted, Oscar, y a todos los oyentes que hoy se conmemora también el cumpleaños de un histórico del fútbol mundial y que tiene que ver relación con un histórico también del Deportivo Independiente Medellín. Y con las variables que está explicando, Sebastián, de las cuales estoy de acuerdo, yo le quiero añadir otra más y que sean cuatro. Que Andrés Ricaurte, al final del torneo, se le reconozca que es el mejor jugador actual de la Liga Colombiana de Fútbol. Se lo merece con su rendimiento, con su estadística de pases, con todos los minutos acumulados, las millas, los kilómetros. Pero me parece que Andrés Ricaurte es el jugador que se está perfilando para ser el jugador del año en el fútbol colombiano. Pero bueno, al final vamos a ver cómo se va a resolver la situación para el número 10 del Medellín, que está pasando por un excelente momento y que merece tener un tardón cuando termine el torneo. Y ojalá cuando Medellín consiga la séptima estrella. Bueno, ¿cuál es el dato estadístico? ¿Cuáles son los datos que usted nos trae para el día de hoy? Bueno, señor, 23 de octubre de 1940, tres corazados, Minas Gerais, allá en Brasil. Nace Edson Arantes de Nascimento, Pelé, el gran, el que llamaron el rey. Muchas veces campeón del mundo, campeón de Copa Libertadores con el Santos. Más de mil goles acumulados en su carrera. Hoy está de cumpleaños. Y con relación a... Que está muy enfermito, ¿no? Sí, está muy enfermito, Pelé, pero sigue vigente porque el hombre todavía, a través de las cadenas bandeirantes, en esporte interactivo, brinda su concepto de fútbol. Y siempre está escribiendo columnas para grandes diarios allá en el país del orden y progreso. Hablamos de Brasil. Y le cuento lo siguiente. Alguna vez, abre comillas, la frase de Pelé. Estoy encantado de que un extranjero, alguien que no sea brasilero, lleve con responsabilidad la número 10 que algún día lleve yo y donde fui multicampeón en el club de mis amores. Haciendo referencia a Mauricio Alejandro Molina Uribe, el popular mao, que jugó algunas temporadas en el Santos de Brasil, donde fue figura, incluso cuando llegó a Medellín y fue campeón por segunda vez, muchos de la torcida brasileña, hablamos del Santos, del equipo de Villabelmiro, lo reclamaban para regresar nuevamente a ese club histórico donde Pelé es el máximo referente, la gran figura y precisamente en el Santos, donde tomó consejos hoy por hoy. Uno de los grandes jugadores del mundo, hablamos de Neymar Jr. Y este Mauricio Molina, que con relación también al compromiso que se dio en el día domingo a las 8 de la noche contra Atlético Bucaramanga, no podemos dejar escapar Oscar. 30 de marzo del año 2003. Medellín 4, Bucaramanga 0. Anotaron Tresor Moreno, Carlos El Chumí Álvarez, Diego Álvarez y Mauricio Alejandro Molina Uribe. Y el hecho lindo, histórico y humildad que se presentó tarde fue la siguiente. Cuando Mau Molina convierte el último gol, él se va hacia la tribuna azul, agarra un balón y se pone entre su camiseta simulando un vientre de madre. Y esa celebración que al principio en el estadio nosotros decíamos, bueno, será que Mau Molina va a ser papá o algunos de sus familiares. Pero resulta que fue un homenaje para nuestro amigo, hincha, ídolo poderoso, Roberto Carlos Cortés. Y Mau le hace ese gran homenaje a Choto y a su familia, porque días antes su señora había perdido un bebé como de 6 o 7 meses. Y fue un partido, precisamente contra el Atlético Bucaramanga, donde Medellín venía en buena racha ganadora. Primero en Copa Libertadores, y también se le había ganado un clásico Atlético Nacional con ese gran gol de Paulo César Diniz, el brasilero, que creo que fue el único gol oficial que hizo con el poderoso de la montaña. Entonces eso no lo podemos dejar escapar en este martes de historia. Y Medellín, que contra Bucaramanga, cuando le ha ganado en el estadio Atanasio Gerardot, se ha levantado mucho en el torneo. Recordemos, estamos hablando del segundo semestre del año 93, miércoles en la noche, mucha lluvia, una gran jugada, Oscar Pareja, se la deja la gambeta Estrada, la gambeta Estrada lo derriban, de su ex pareja la vuelve a retomar, también lo derriban, y al final remata el jugador John Jaime La Flecha Gómez, actual técnico líder del equipo Boyacá Chicó, el que está liderando en este momento el equipo ajedrezado, que está peleando los puestos de descenso. Y lo que le decíamos ayer, por allá en el primer mes del 2008, Medellín, precisamente, se puso líder del torneo, cuando se le gana cinco goles por cero al Atlético Bucaramanga. Al final, ese equipo de Juan José Peláez, y que estaba asistido por nuestro amigo Jaime Pavón, quedó tercero en el torneo. No pudo acceder a la final cuando Medellín derrota a Deportes Quindío, un sábado por la noche, pero se presentaba en el estadio de la independencia de Tunja, empate entre Chicó y Deportivo Cali, y por eso Medellín no accedió a esa final contra la América de Cali. Muy bien, excelente, mi querido Julián Johnson, un recorderiz, un bálsamo ahí para recordar, para rememorar, 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 ya lo agarré, ya lo agarré, para rememorar, esos viejos encuentros entre los Leopardos y el Deportivo Independiente Medellín. ¿Qué se le queda por ahí, don Julián? No, y que haciendo referencia, por ejemplo, ese año 93, con el gol de John Jaime La Flecha Gómez, en el banquillo del poderoso, estaba un hombre, que un año atrás, fue arquer al Atlético Bucaramanga, John Freddy Van Estralen, siendo titular, pero que después, el puesto se lo gana el uruguayo Luis Alberto Barbad, jugador que quedó su campeón, en ese año, en 1993. No siendo más Oscar, un abrazo para usted, para Sebastián, los oyentes, la numerosa hincha del Deportivo Independiente Medellín, y cabe decirle, el domingo, hay que colmar, el Colos de la 74. Bueno, muy bien, feliz almuerzo, a don Julián Johnson, que estuvo con nosotros, a través de la línea telefónica. Todo lo que usted necesita para la construcción, lo encuentra en Medina y Compañía S.A. Ponemos a su disposición, los mejores productos, en las mejores marcas, tanques de agua, mantos, impermeabilizante, griferías, pinturas, pisos, enchapes, porcelana sanitaria, tuberías, y accesorios. Llámenos al 448-0404, 448-0404, o visítenos en la calle 48, número 5464, Pichincha, por Cúcuta, y Penerife, Medina y Compañía S.A., ahí en el sector del hueco, para que usted compre todos los materiales para construir o remodelar. Vamos con estos mensajes, y volvemos para escuchar a Germán Ezequiel Cano, atendió a la prensa, y va a hablar muchas cositas, y va a tocar el tema que usted acaba de tocar, perdón la redundancia, va a hablar de lo que se viene para él, y su vínculo con el Deportivo Independiente Medellín. Así que vamos a estos mensajes, y ya retornamos. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional, enfocado en el entrenamiento personalizado. Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo, para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33. Contáctanos al WhatsApp, 301-325-4383, en Instagram, arroba CF Medellín, o Facebook, Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. De Mati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja. Innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido, y mucho más. De Mati Luxury, 351-5193, y en dematiluxury.com Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87, con la 47. Domicilios, en el 448-0944, y 416-0280. Lo de Vicente, el argentino. Las delicias que tienes que probar. No hacen es Luma, porque tu hogar merece lo mejor. Luma es... Somos diferentes, somos poderosos. Team Radio. Muy bien, continuamos con Team Radio, y vamos a escuchar a Germán Ezequiel Cano, el goleador, el capo de capos, en diálogo con la prensa antioqueña, esta mañana, en el entrenamiento del Deportivo Independiente Medellín. Inicia el diálogo con la prensa, Posadita. Y voy a hacerle el reconocimiento a Posadita. Él, en compañía de Claudita Valencia, de Claudia Canedo, bueno, Doralba a lo último la vi como trastabillando, Nicodín, Egidiodín, por una parte de ese grupito pequeño, de positivos, de optimistas, de los que creíamos, que el Medellín iba a obtener una seguidilla de resultados positivos, y que se iba a meter en los ocho, y que iba a estar presente en las finales de esta Liga Águila 2. Poquitos, pero ahí estuvimos siempre con la fe, nunca bajamos la guardia, nunca pensamos algo diferente, y ese diálogo lo inicia Posadita, que también tuvo mucha fe. Aquí está, inicia el diálogo con Cano, Posadita, y después los demás colegas. ¿Qué tal? Buenos días. la verdad que se ganó, y eso es lo importante, así que, ahora se nos viene un rival sumamente complicado, que, que bueno, que está haciendo un buen papel este torneo, y esperemos a esta altura para, para poder ganar, y seguir por la senda, eh, ganadora. Qué coincidencia, un dato de Guatiño Vélez, en 1965, llevaba siete fechas Bucaramanga, ganando, y Medellín llevaba cuatro fechas ganando, y en esa oportunidad ganó Medellín, aquí mismo en el Atanasio, y en la ciudad, ¿hay que repetirlo? Sí, hay que repetirlo, sabemos que, que esta victoria que, que, que contra Jagoares fue, sumamente importante para, para lo que sigue, eso nos da mucha confianza, y esperemos que, que el domingo, la gente acompañe al estadio, y que, que de la mano de ellos, también nosotros podamos hacer, un gran partido, y, y que la gente se lleve otra alegría. Es fundamental, estos tres puntos, para Independiente Medellín, porque haría 32, y la diferencia de gol, lo colocaría incluso hasta tercero. Buenísimo, la verdad que, que, que en goles estamos muy bien, y esperemos que, que podamos ganar, y, y obviamente, cada vez subir más puestos, que para nosotros, es fundamental. Oiga Germán, semana importante, por lo que tiene frente a Bucaramanga, porque llega su empresario el jueves, y, y, y se, y se definen, y se definen muchas cosas, el tema de su continuidad también. Sí, llega, llega José, el día jueves, y, ahí nos vamos a sentar, y vamos a hablar, a ver qué, qué va a pasar con todo esto. Yo siempre digo que, que lo primero es, es, poder quedarme en Medellín, y, y bueno, esperemos que, que así sea. ¿Va a estar difícil, de pronto, con esos números, que usted de pronto ha hablado con su empresario, para ponérselo en la, en la mesa, los directivos de Medellín? Sí, obvio, lo que pasa es que, ahí eso ya no, ya no me corresponde hablar, sino, es, eh, el presidente, y obviamente que Raúl, eh, y, me lo merezco, ¿no? Entonces, entonces, eso es importante para que, para que yo me pueda quedar, y, uno también piensa, en su familia, en Lorenzo, y, y, esperemos que, que bueno, que, que sea de la mejor manera, y, y Germán Cano se pueda seguir quedando en Medellín. Germán, dos cosas, ¿qué cree usted que le ha faltado el equipo, para que la gente acompañe masivamente? ¿Y qué decirle a la gente para que el domingo, estén todos en el estadio, y haya una fiesta completa? Sí, por ahí no, no arrancamos de la mejor manera, este segundo semestre, eh, yo creo que eso hizo que, que la gente por ahí, esté molesta por, por los malos resultados, eh, hace seis, siete fechas atrás, nos puteaban todos, y hoy la historia es diferente, entonces, lo que les digo es que, que crean en nosotros, en su momento nosotros salimos a hablar, y, y, y le dijimos que tengan, tan paciencia que, que esto lo sacamos adelante, y bueno, hoy, hoy la realidad es otra, entonces, yo no, yo no soy de los que, que, que dicen muchas cosas malas, sobre la hinchada, y realmente, eh, también entiendo su malestar, por, porque no, no veníamos ganando, pero bueno, hoy la realidad es otra, nada, de mi parte invitarlos, que, que bueno, que este próximo domingo, asistan a, al estadio, porque ellos también son importantes, son importantes de, de estas cosas, y, y esperemos que, que vayan y calienten, y que apoyen al equipo. Además de la asistencia, depende mucho, la continuidad suya, en Independiente Medellín, porque hay que decirle, al hincha, y al oyente en general, el contrato, y la posibilidad de darse, está hasta el 31 de diciembre. Sí, 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 así es, así es, vamos a ver qué pasa, nos tenemos que sentar a hablar, sabemos que, que es complicado, pero, pero se puede resolver, y esperemos que sea lo antes posible, no esperar hasta el 31 de diciembre, sino resolverlo antes, así, todos estamos tranquilos, y, y esperemos que así sea, yo estoy muy contento, y muy tranquilo, de, de estar en Medellín, toda la gente lo sabe, los periodistas lo saben, mi familia está contenta en Medellín, yo, obviamente, más que feliz acá en mi casa. Está el récord de Greco a nueve goles, está el récord de Borja a cuatro goles, hay muchos récords que están ahí cerquita por su parte, pero yo sé que usted cambiaría todo eso por un título, ¿cierto? Sí, eso viene solo, o sea, no, yo no, no me desespero por eso, si, si no es ahora, va a ser más adelante, en algún momento se va a dar, no, no cambio todo lo hecho por, por un título, para mí todas las cosas son importantes, y si no se da, no se da, ¿qué, qué va a ser? o sea, no van, nadie se muere por ganar un título o no con Medellín, obviamente que me encantaría, porque es el equipo de mis amores, pero estoy muy tranquilo, que, que en algún momento de, de mi carrera se me va a dar acá con el equipo. Y estaba muy tranquilo usted con el plantel Germán, porque recordamos hace semanas hubo una frase que, lo pusimos en Twitter, en nuestros espacios radiales, lo dijimos, y usted decía que iba a pasar el bache, que iba a pasar, iba a salir el sol nuevamente para Medellín, y salió afortunadamente. Sí, así es, nosotros estamos convencidos de lo que tenemos, por eso es que en su momento salimos a hablar y le pedimos a la gente tranquilidad, que esto es un proceso que no es de un día para otro, y que tienen que creer y acompañar más que nada. Entonces, estamos convencidos de lo que queremos, y esperamos seguir así, de esta misma manera, que la gente apoye, que no critique tanto, y que este domingo vaya al estadio, que para nosotros es muy importante que ellos asistan. ¿De qué te acordás cuando marcaste? Bueno, ahí termina la entrevista, ahí se corta nuestro informe, qué pena, no tuve tiempo de pararlo, pero bueno, yo creo que lo importante, la esencia del asunto se tocó, el jueves llega el empresario José Costanzo, viene a hablar con la Junta Directiva del Deportivo Independiente Medellín, tiene hasta el 31 de diciembre, o hasta el 30, pero bueno, pero hay una fecha estipulada que hasta el 31 de diciembre va el contrato con, para tomar una decisión, con Germán Ezequiel Cano, y hasta esa fecha se puede tomar una decisión, lo ideal, es que se defina algo, para, para la tranquilidad del club, del jugador, para la tranquilidad del club, de saber si tiene que buscar o no otro delantero, y hacerlo con tiempo, o, también para la tranquilidad del goleador, si se queda, está tranquilo, me quedo, o que tengo tiempo para buscar, para dónde coger, pero eso no va a ser problema para Germán Ezequiel Cano, que tiene oferta de un club del país, una oferta muy clara, muy grande, muy jugosa, del junior de Barranquilla, tiene oferta de China, tiene oferta de todos lados, y es lógico, porque es considerado, es considerado como uno de los, mejores goleadores del mundo, en este momento, es que Germán Ezequiel Cano es un jugador, de otra liga, o sea, él está acá por amor al Medellín, pero Germán Ezequiel Cano está en otro nivel, amor al Medellín, amor a la ciudad, amor a su familia, por eso está Cano acá, pero, pero si ponemos, si ponemos, ponemos, hacemos, ponemos una balanza, y empezamos a echar cositas de un lado al otro, le cuento que va a estar difícil, complicado, no, no, es difícil, porque obviamente, porque obviamente es que el goleador vino, y, y se hizo goleador de dos, de dos ligas águilas, el mismo año, imagínese, está a punto de ser goleador histórico, y tiene, todo para ser campeón con el Medellín, o sea, que es un jugador, que en este momento vale más, de lo que valía cuando llegó, porque digamos que cuando llegó Cano en esta última temporada, llegó, en un nivel, discreto, no había tenido un desempeño, cara, muy, muy sobresaliente en México, pero bueno, ¿qué pasa? ¿qué pasaría Carreño? si la hinchada del Deportivo Independiente Medellín, se compromete de corazón, o sea, yo no sé, yo estoy diciendo cualquier cosa, estoy diciendo cualquier cosa, ¿qué pasa si los hinchas le decimos al equipo, vea, nos abonamos 45 mil otra vez, así como el primer todos en uno, o sea, dejen a Germán, es el que el Cano, nos abonamos, y el que no se abone, que se vaya de esta ciudad, el hincha del Medellín, o sea, estoy diciendo cualquier cosa, yo no sé si eso se puede, yo no hay más, que me llamaran populachoso, o lo que sea, adelantar la venta de abonos del año entrante, o sea, hermano, compremos todos los abonos, así usted no puede ir al estadio, porque no vive aquí, o sea, que los hinchas del Medellín, del mundo, todos, nos abonemos, así no podamos ir al estadio, y no vivamos aquí, a ver si con, o sea, yo no sé si de eso, de eso dependería, que se pueda quedar Cano, yo no sé, pero yo no sé los hinchas, ¿qué más podríamos hacer? Una vaca, yo no voy a poner, estar alcancías a la entrada del estadio, lo primero que se puede hacer es, abrir una cuenta de ahorros, el primer paso, el primer paso, y no es mentira, esto no me lo estoy inventando, pero el primer paso, para ir en camino de ese deseo, es llenar el estadio para el domingo, y llenarlos, y llenar, llenarlo el estadio, en los partidos que viene, que el partido que viene, porque falta con Envigado de local, llenar el estadio, en la ronda que viene, porque estoy convencido, que Medellín va a clasificar, y eso, va a ayudar, y va a motivar, a la directiva, en pensar, de qué manera, hacer también, un esfuerzo de ellos, para quedarse con, con este goleador, porque dice, porque también sería, sería muy importante, que dijera la, la diligencia, la hinchada está comprometida, la hinchada quiere colaborar, hagamos un esfuercito, y, 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 miremos como, como dejamos, al goleador, y nos damos la, la pela, en otros aspectos, pero la hinchada, también tiene que dar la mano, también tiene que hacerse sentir, y esa propuesta suya, me encanta, que bueno sería adelantar los, los abonos del año entrante, la venta de abonos del 2019, adelantar esa venta, es una idea de nosotros, no sé si, como dice usted, no sé si se puede realizar, y que los hinchas compren el abono, yo creo que si compramos 40 mil abonos, creo que, no habría, de qué manera, se pudiera negar la directiva, hacerse a este jugador, al goleador Germán Ezequiel Cano, viene Costanzo, me imagino que va a ser en los primeros tanteos, va, va a mirar, cómo, cómo está el ambiente, va a tantear la directiva, la directiva también va a tantear al, al empresario, a ver con qué aspiraciones viene, el goleador quiere mejorar su contrato anterior, hizo un contrato por seis meses, lo renovó otra vez por otros seis meses, con las mismas características del contrato anterior, ahora dice Cano, y lo acabamos de escuchar, él siente que, que se merece ya, un aumento o una mejoría en el contrato, esperamos que esa mejoría, esté al alcance, del Deportivo Independiente Medellín, y si no está al alcance, que sean los hinchas también los que aporten, y los que den una mano, como usted lo propone, para que se haga realidad, de que el goleador, se quede en el Deportivo Independiente Medellín. o que algún patrocinador, en este caso W Play, Ah, no, póngale la firma que ahí va a estar, pero no va a ser suficiente, porque es que, porque es que, mira, analice esto, Sebas, es que ya va para 31 años, creo que ahorita en enero cumple 31, es un goleador que quiere ya, ya está pensando, cerrar su carrera, y lo quiere hacer de la mejor manera, ya él sabe que le quedan muy pocos años, de vida futbolística, le quedarán 5 años, él sabe eso, y él tiene que sacarle el hu, y ahora que está en un buen momento. Él sabe eso, pero él también sabe, que está a punto de, o sea, que está, que está, que él en el Medellín, está por la gloria. 6 mesesitos más, hombre, 6 mesesitos más, 6 mesesitos más, que se, que se monta en el podio, de la historia del Deportivo Independiente, Medellín. Eso sería hermoso, o sea, eso sería hermoso, sería hermoso que nosotros vivamos, porque nosotros vivimos en pleno, la generación de Germán Ezequiel Cano, o sea, de esto van a hablar los hijos de nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos. Imagínense, Carreño, o sea, es algo histórico, o sea, no es un caprichito, pues, o sea, no es como que, ay, no, estamos hablando de, 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 de hacer historia, de vivir un capítulo glorioso, todos juntos. No, hermano, hay que hacer lo que sea, pues, yo no sé, hagamos una vaca. Sí, Nicodín dice que sí, que esto es de lado y lado, que también deben aportar, porque las entradas son muy bajitas, y, y de esa manera, pensar en una renovación es, es difícil. Yo creo que el mensaje que puede enviar la hinchada, el mensaje de apoyo es, es llenar el estadio del domingo, ese, 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 ese es el, el primer paso que se debe dar, porque imagínense que al estadio vayan los mismos, 11.000 de siempre, mi querido CEO, ¿Usted qué cree? ¿Con qué ánimos piensa la, la, la dirigencia en endeudarse para el próximo año? ¿O cómo, o con qué motivación va a retener a un goleador de tantos kilates? Sí, el presidente Michael sabe, sabe de números, él sabe mucho de números, y él sabe que el que no arriesga un, un huevo no le gana un pollo, ¿cómo es que dicen la cosa? Así, bueno, así, y en sentido contrario, uno se defiende, y viceversa, ah, el que, el que, el que arriesga un pollo le gana un huevo, ¿es así o qué? El que no arriesga un huevo no saca un pollo, esa cosa, es lo mismo, o sea, uno se da la pela, pues, sí, sí, si no, no llevo el berraco a todos, pero si, sí, ay, Dios mío bendito, que saquen los abonos en noviembre, está de acuerdo, mira, su idea pegó, gustó, gustó, gustó la idea, mire, que saquen los abonos en noviembre, y que toda la gente salga, pero, a comprar los abonos, pero que compren los abonos, o sea, los que viven en Estados Unidos, en Arabia Saudita, en Argentina, en Brasil, en China, en Japón, donde haya un hincha del Medellín, ese día se mete, a tu boleta, o a donde vayan a vender los berraco abonos, comprar, listo, el giro, el giro, ahí va, y si hay mucha dificultad a través del internet, por efectivo, mande el giro a un familiar, eso, un familiar, un familiar en que confíe mucho, que compren, o sea, vamos a vender los 45, a comprar los 45 mil abonos, los que saquen, es que con los solo abonos, arreglamos el contrato de Cano, pues, pero bueno, pero es que también hay que pagar al otro jugador, también hay que pagar, hay que pagar la sede, hay que pagar los entrenamientos, los balones, los uniformes, el agua, yo no sé pues, un montón de cosas, y la gente no piensa, mire, mire lo que se viene, le voy a decir que es lo que se viene, le suben a Cano, y usted que cree, que piensa en los demás jugadores, como Riccardo, nadie le puede decir, los otros, los otros dicen, bueno, yo también, pues que obviamente, yo también, ese es un toro muy bravo, pero es que eso siempre pasa a Carreño, un equipo sale campeón, y al siguiente semestre, todos los campeones van a decir, listo hermano, pues yo lo hago, campeón, obviamente, 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 pero pues, pues por eso mismo, si compramos todos los abonos, pues bueno, le subimos a todos, pues, yo no sé, sí, Ramón del Hueco dice, genial idea, le gustó también a Ramón del Hueco, y ahorita vamos a mirar, a Numeraldín Radio 1440, aquí nadie ha dicho nada, nadie le gustó, nadie, nadie, no tenemos Tuneín o qué, ahorita revisemos, yo no sé qué está pasando, solo está Omar, yo no sé, será que no tenemos Tuneín, revisemos, mi querido Jonathan Piedradita, porque no aparece nadie, y por fin una idea genial de Sebastián Mejía, por fin una idea así, espectacular, y que nadie la escuche, y sus hijos que no la escucharon, porque ahí estarían apoyándolo, sí, Sebas, vamos a comprar, aunque, aunque pues, hay que pensar también, pues que, ahí está el Tuneín, para que se quede cano, para que esto, Borullo, tenemos que tener mínimo este mismo equipo, pues, el semestre entrante, mínimo, sí, bueno, sí, hay Tuneín, ahí me dice don Jonathan Piedradita, si tenemos Tuneín, entonces, ¿qué le pasó a mí gente? Usted dejó atirado a sus hijos, 15 días, y ya también le están pagando, le están pagando con la misma moneda, pero ayer participaron, pues va, Omar, Sebas, yo sé lo de los, yo soy de los que piensa que al 10, que el 10 es para el libro, el 9.5 para el profe, y de ahí para abajo, calificación para los otros, pero Cano merece 10 y hasta más, pero se le exige al máximo, Omar vuelve y dice, saludos poderosos, pregunta el señor Gilardo, ¿por qué no da cara todavía si las cosas han cambiado y mejorado? Omar, ¿cuándo se reúnen con Cano para arreglar su continuidad? Ya lo dijimos, esta semana, la otra semana, ¿cuándo? Eh, no, 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 el pasado mañana llega, llega José Costanzo, pero eso no quiere decir que se vayan a arruinar el jueves, puede que se reúnan en la otra semana, pero venga, pero es que no se entiende, que por qué no se va Raúl Giraldo, que, bueno, ya don Raúl, se hizo a un lado, dejó al presidente, y ya, y ahora, es que ya, ya en el Medellín, en el Medellín, el que tiene que hablar el presidente, ya en el presidente, dejen descansar a don Raúl, bueno, Omar, Sebas, esa debería ser la forma de gancho para asegurar los abonos, y que se quede Cano, pero realmente la directiva perdió credibilidad, pero démonos la pela, pasó con Marrugo, Tauro, y otros, ¿quién será Tauro? No sé, se equivocó ahí, pues el corrector le jugó una mala pasada, Antes de que le hable, mire, está de acuerdo Claudia Canedo con usted, Canedo, estoy de acuerdo con Sebas, le gustó la idea, Bueno, listo, vamos a por esa pues, Paula, copie, Jaime Arroyave, creo que la hinchada no quiere, solo que dejen a Cano, sino a Ricaurte, y que tengamos un equipo competitivo, yo como hincha, no solo estoy dispuesto a comprar un abono, así sea más costoso, no, yo como hincha, no solo estoy dispuesto a comprar un abono, así sea más costoso, bueno, si se le entiende, Omar, Sebas, ten por seguro que el problema no es Cano, son los terceros en el negocio, y no es solo que se quede Cano, hay que armarle un equipo para los torneos, no, pues claro que sí, pues, pero tenemos que empezar por tener a Cano, Bueno, Doradín, también lo apoya con la idea, excelente idea la de Sebas, vea, Doradín está con usted, con esa idea, Ah, ya, ya Omar, Omar corrigió, Jairo, Jairo, cuando puso Tauro, Paula ARN, hola chicos, claro que sí, excelente idea, acá un abono simbólico, apuesto que más de 50 mil se puede, hay que mantener a Cano y a Ricardo, librar esos extranjeros que nada han aportado, vea, y sabes qué, y ojalá que fueran 50 mil abonos, no necesariamente, o sea, vendamos más abonos de los que le caen al estadio, que vendamos 60 mil abonos, y, 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 y turnamos, no, pero puede ser, vea, los 45 mil abonos, y abrimos un plan de, de, para los que viven en el extranjero, pues que, yo no sé, de donación, o, bueno, yo no sé, yo no sé, pero bueno, pero vea, una idea genial, una idea genial, vea, gustó, gustó, por acá siguen escribiendo, acá siguen también escribiendo, a Paula Rene sigue, hola chicos, ah no ya, es el mismo tweet, ok, ok, bueno, ahí está, ese es el tema de Germán Ezequiel Cano, y como les dije, no va a ser fácil, porque tiene ofertas, pero señoras ofertas, de China, de un equipo colombiano, y de otros clubes, así que no, no va a ser fácil, y vamos a necesitar de todos, porque no es un secreto, que las arcas del Deportivo Independiente de Medellín, no están, vienen, digamos, como se dice, se me va, solventes, no están solventes, ahí hay que, hay que ayudar entre todos, para que esa idea, de acceder al goleador, sea una realidad, vamos con don Jonathan Piedradita, primero quiero decir que estamos a nombre de, Puma, Cotrafa, Surtimax, Coordinadora, Bicicletas Cliff, HtMotos, Wplay.co, y Colanta, vamos con Jonathan, y ya retornamos con más DIN Radio. DIN Radio, el programa oficial, del Deportivo Independiente Medellín, DIN Radio, si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom, Fitness, un gimnasio funcional, enfocado en el entrenamiento personalizado, manejamos 25 métodos diferentes de trabajo, para que cumplas más rápido tus objetivos, estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33, contáctanos al WhatsApp, 301-325-4383, en Instagram, arroba CF Medellín, o Facebook, Custom Fitness Medellín, Custom Fitness, es tu mejor opción, de Mati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja, innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido, y mucho más, Temati Luxury, 351-5193, y en tematiluxury.com. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino, visítenos en la floresta, carrera 87, con la 47, domicilios, en el 448-0944, y 416-0280, lo de Vicente, el argentino, las delicias, que tienes que probar. Somos diferentes, somos poderosos. Din Radio. Muy bien, continuamos con Din Radio, estamos con colchones júbilo, un mundo de emociones, colchones, base camas, almohadas, y todo lo que necesite para su descanso, hay varios puntos de venta, ingrese a www.júbilo.com.co, ahí conoce más de esta empresa antioqueña, y usted mira a ver qué punto de venta le queda más cercano, colchones júbilo, un mundo de emociones. Bueno, vamos a oír ahora al médico Edgar Méndez, porque hay dos jugadores que están en observación, ya hablábamos ayer, le contábamos a nuestros oyentes, de los puntos que recibió William Parra, no me habían contado de los siete puntos que tenía Elvis Perlaza, pero eso no es impedimento para que entrenen, pero vamos a escuchar al médico para que nos hable, cómo van estos dos jugadores, cómo va el caso de Leonardo Castro, Rodin Quiñones, aquí está conversando con la empresa, con la empresa, con la prensa antioqueña, y aquí inicia este diálogo, don Oscar Tobón, escuchemos, saludando al médico Edgar Méndez, y preguntándole por el caso Rodin Quiñones. Rodin ya fue evaluado por el ortopedista la semana pasada, ya le retiró la férula que tenía, una bota pues para protección de la fractura y de las cirugías, ya está haciendo trabajos directamente en gimnasio, pero ya está haciendo apoyo del pie sin ningún tipo de aditamento, está siendo llevado a trabajos en piscina, para lógicamente empezar el apoyo de una manera gradual, y creemos que a mediados o finalizados de noviembre, ya va a poder estar trabajando con todo el grupo sin ningún problema. O sea, ya está el otro año, básicamente. Oscar no está inscrito. Por él, hasta el otro año ya que espere con calma. Sí, es verdad, ya que termina entrenando con el grupo en buena condición física y futbolística, para que el año entrante esté al 100%. ¿Cómo vence el tema de Leonardo Fabio Castro, médico? ¿Qué nos puede contar? Bien, Leonardo cumple hoy su primera semana de fisioterapia, después de su procedimiento quirúrgico, tiene revisión ahorita a las 11, con el ortopedista del staff médico nuestro, la evolución hasta el momento ha sido muy satisfactoria, y vamos en ese proceso, vamos a ver si en el transcurso de esta semana, la evolución es buena para que la próxima semana ya, queriendo Dios, empiece trabajo de campo ya. Médico, y el tema de los muchachos del choque en Montería, de Perlaza y de William Parra, ¿cómo van? Bien, sin ningún problema, los revisé esta mañana, las suturas y las heridas sin ningún tipo de inconveniente, están en buena posición, básicamente lo que son las dos heridas, y sin ningún tipo de signos de infección ni de contaminación, porque obviamente pues en esos sitios a veces el sudor, el calor, tantas cosas pues que obviamente pueden llegar a infectar las heridas, pero gracias a Dios hasta el momento todo va excelentemente. Médico, ¿qué nos puede explicar del tema de la intervención quirúrgica de Leonardo Fabio Castro, para que sea tan corto el tema, obviamente en su concepto especialista, porque dicen, bueno, lesión de rodilla y operación, pero la verdad es corto, porque va a ser ya muy poco tiempo para que vuelva a ser trabajo de campo. Lo que pasa es que eso depende mucho de, primero, el tipo de lesión, segundo, la estructura que esté lesionada, y tercero, obviamente pues el proceso de recuperación, que se le vaya haciendo, y si es acorde a lo que uno está pensando. En el caso de Leo, tuvo una lesión del menisco, una lesión pequeña, una parte externa, todo el resto de las estructuras estaban bien. En el procedimiento no se le hizo sutura, sino que se le hizo simplemente una menisectomía, es decir, se pulió la parte lesionada, y eso obviamente disminuye el tiempo. Y tercero, la recuperación de él en la primera fase fue muy buena, no hizo prácticamente nada de inflamación, los arcos de movimiento los recuperó rápidamente, porque empezamos un proceso el mismo día de la cirugía, y como le digo, el proceso de esa primera fase va en óptimas condiciones, hoy tiene revisión con el ortopedista, esperemos para ver si ya, lo más rápido posible puede empezar el trabajo de campo. Ahí estaba el médico Edgar Méndez, me estaba preguntando aquí internamente, sobre el choque entre Perlaza y William Parra, la herida de William es porque va al cabezazo, con Perlaza y le pega por detrás a Perlaza, y ahí se genera la herida de William Parra, y ya la de Perlaza es que por impedir un gol, ahí casi en la raya de gol, mete la cabeza, y el jugador del mando contrario levanta la pierna, y le hiere en la frente, y eso genera la expulsión del atacante, del rival, entonces las dos heridas van por caminos diferentes, la de William fue contra Perlaza, y la de Perlaza es porque estaba defendiendo un posible ataque de gol. Bueno, están bien, simplemente es esperar que evolucionen las heridas, que cicatricen rápidamente, pero no hay impedimento como les contamos, para que trabajen, y para que preparen el partido, contra el Atlético Bucaramanga, el domingo a las 8 de la noche, si nosotros iniciaremos transmisión a las 6 y 30, para que ya lo tenga en cuenta don Sebastián. Yo ese día me voy a las 10 de la mañana para el Estadio Carreño, a esperarte. Bueno, numeral de Radio 1440M, vamos a ver que, si ya aparecieron sus hijos, a ver que están opinando, yo aprovecho para decir que estamos a nombre de Puma, de Cotrafa, Surtimax, Coordinadora, Bicicletas Cliff, ACATMotos, Wplay.co, y Colanta, Colanta sabe a campo, y Wplay.co, es la mejor casa de apuestas deportivas, de el país. Jorge Morales, que buena idea Sebas, con tal de que se quede el matador, hacemos lo que sea. Yesenia, excelente idea, pero hay que ser realistas, que para los dirigentes, no va a ser suficiente comprar todos los abonos, esto es complicado, pero no se puede perder la fe, Dios los bendiga. Juan Felipe Pino, que traten de buscar la forma para comprar abono, para los que vivimos fuera de Medellín, en mi caso desde Cali, compro hasta 3 abonos. Jorge Morales, de acuerdo con Carreño, el primer paso lo tenemos que dar los hinchas del domingo, no hay excusas para no ir al estadio, vamos todos y hagamos la fiesta como siempre en el Atanasio, y el equipo está respondiendo, y la hinchada también lo debe hacer, somos Medellín, hasta ahí tenemos Númeral de Inradio, compañerísimo Carreño. Ok, bueno, tenemos más invitados, más voces, y vamos a escuchar al profesor Octavio Zambrano, también atendió a los periodistas esta mañana, allí en el oriente antioqueño, siempre es formal, eso tiene el profesor Octavio Zambrano, que siempre está dispuesto, y del mismo genio, no cambia, no cambia en la cara del profesor, siempre la misma obvialidad, la misma tranquilidad, serenidad. A este también lo tienen que dejar, a este también lo tienen que dejar, es que Medellín, el semestre importante tiene que jugar con el mismo equipo. Yo creo que eso es hasta bueno, un técnico que no se descompone, porque eso le da confianza, porque cuando el técnico te dice, tranquilo, si, no han salido las cosas, pero esto va a salir bien, esto va a mejorar, usted le cree, porque lo vea él tranquilo, porque transmite esa serenidad, pero un técnico que dice, no, tranquilo, que todo va bien, pero al ratito está peleando, renegando, manoteando, pues usted dice, bueno, este no es consecuente, pero recuerdo muy bien, en las entrevistas, que decía el profesor Octavio Zambrano, esto va a mejorar, apenas llegamos, apenas estamos engranando un equipo, luego pasó lo de Didier, vamos a encontrar la manera de suplir esa ausencia, y creo que lo logró, y ya a poquitos, los que mencionan a Didier Moreno, como el jugador que es importante, y que falta en el poderoso de la montaña, creo que el trabajo en equipo, el sacrificio, la entrega de los compañeros, hicieron que se borrara de la mente, de los hinchas, Didier Moreno, en este momento la gente no se acuerda de Didier, creo que el equipo está ahogando muy bien, más que no se acuerde, no lo extraña, creo que es lo mismo, no sé cuál es la diferencia, ahorita me la explica, pero primero, porque acordarse, es que uno sepa que Didier existe, extrañarlo, es decir, y jue madre, cómo nos hace de falta, por qué se fue, por qué, por qué lo necesitamos, nos dejó el hueco, en este momento, ya no lo existe, peleamos, lo recordamos con cariño, le cuento que yo por momentos, me olvidaba de Didier, me olvidaba, y después, hombre vea, el equipo como estaba funcionando, y sin Didier, pero bueno, vamos a escuchar, al profesor Octavio Zambrano, que con su amabilidad de siempre, atiende a los periodistas, estamos, estamos realmente motivados, por la serie de partidos, que hemos logrado redondear, pero, la realidad sea dicha, tenemos todavía, que dar un paso, un paso firme, y tenemos que darlo, este fin de semana, en casa, para poder nosotros, ya manejar, otras cosas, que tenemos que manejar, tener el nivel de tranquilidad, y de sosiego, para poder ver las cosas, e ir planeando, de acuerdo a, entonces, por el momento, nosotros seguimos, seguimos, todavía con la idea, de que, tenemos que dar un paso, un paso más. La Riangulo, ese paso más, le da independiente a Medellín, para que, si no hay inconveniente, sea titular, ante este Bucaramanga, y la ratificación, porque Medellín es de 32, y por diferencia de gol, pasa el mismo Bucaramanga. Bueno, para nosotros, conseguir, el cupo, es, es lo más importante, porque eso es lo que, apuntan, pienso yo, a eso es lo que apuntan, todos los equipos, luego de eso, viene el tema, de la, de la reclasificación, y hay otros temas también, que son importantes, de, de, de considerar, y por eso, los tres puntos, son vitales. Pero, como la tabla, realmente, va a quedar al final, nadie lo sabe, porque hay, hay muchos partidos, muchos equipos, que están, dentro del, del grupo, que, que se consideraría, pues, que está con posibilidades, de ascender, entonces, es mejor que, ese, ese tipo de cuentas, no las hagamos nosotros, y que tengamos claro, que solamente una cuenta, nos sirve a nosotros, que es un mar de a tres. ¿Y lo de Larry? Bueno, lo de Larry, es un paso, un paso muy grande, porque Larry, es un, es un chico, que, en realidad, para nosotros, ha sido, un, un jugador, que, que, como lo dije anteriormente, nosotros, cuando lo contratamos, teníamos la idea, de que, de que él, eventualmente, con los trabajos, y con, obviamente, con lo que hacemos, en entrenamientos, y, y, los minutos que él tuvo, porque si lo estuvo al comienzo, aunque fueron, esporádicos, eventualmente, él iba a dar un paso de calidad, pero, no contábamos, que, que lo iba a ser tan rápido, y que, y que él iba, ya a consolidarse, en, en un equipo, como el Deportivo Independiente de Medellín, como un jugador, que, si no está él, pues, uno, uno se pone a pensar, quien es el, 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 el sustituto, ideal, para él, entonces, él, él ha venido, de, de menos a más, digamos, quizás, esa no es la, la denominación correcta, porque él nunca fue menos, él, él, él ha venido, de, de ser un jugador, eh, alterno, eh, con, con proyección, a ser un jugador consolidado, en nuestra nómina, y eso es crédito, a, a, a su, a su esfuerzo, que se ha, que se ha reflejado en todas las prácticas, y en todos los partidos que ha jugado. Profe, ¿cómo planifica, eh, esta, este final de, de torneo? Quedan tres partidos, yo sé que lo primero es clasificar, está el tema de reclasificación, que usted lo mencionó, está muy cerca el tema, de estar dentro, los cuatro primeros, ¿cuál es el pensamiento, cómo planifica, Profe, llegar a lo más alto, intentar rotar para llegar más descansados a las finales, o qué piensa, Profe? No, este, este tipo de partidos uno tiene que afrontarlos, por, por lo que son, ¿no? son partidos en donde no es solamente enfrentarse a un equipo que pues es considerado hoy por hoy uno de los mejores en la liga, es un equipo, es un equipo, es un buen equipo, sino también, eh, es, un, un, un gesto, de nuestra parte, de que nosotros podemos, y debemos, estar preparados para competir, contra buenos equipos, en, 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 en circunstancias, en instancias anteriores lo hemos demostrado, porque hemos competido contra muy buenos equipos, pero ahora que estamos llegando a, a las instancias en donde no es solamente, eh, está de por medio, el, el, el ganarle un equipo, sino que está en una clasificación, una reclasificación, los cuatro primeros, etcétera, etcétera, entonces, ahí es realmente cuando uno puede medir, donde uno se encuentra, en términos de, de, de actitud, en términos de deseos, de triunfo, etcétera, etcétera, y eso pues, si se, si es bien llevado, y si está bien calibrado, te puede catapultar a cosas más importantes, más tarde, en las instancias finales del torneo. Profe, ¿qué sensación le deja ahora, la fase defensiva del Deportivo Independiente Medellín, que creemos que ha mejorado, por usted como, como la ve, como la analiza, y sobre todo de cara a lo que viene, que son los partidos ya, los definitivos en las fases finales? Bueno, yo creo que el trabajo defensivo, es un trabajo mancomunado, no es un trabajo solamente de los, de los defensores como tal, o de las defensas, yo creo que, cuando nosotros ajustamos el medio campo, definitivamente, hubo, hubo, más equilibrio, pudimos conseguir, jugadores que se acoplan bien unos con otros, tuvimos que cambiar un poco el módulo táctico, y yo creo, yo creo que eso le ha venido muy bien al equipo, pero, pero yo creo que cuando, todos estamos comprometidos con la idea de, de, de jugar un, un partido redondo, es decir, completo, de, de principio a fin, sin tener lapsos, porque, eso fue realmente lo que nos costó, en esos partidos que perdimos puntos, pues, en las pastinerías, fueron lapsos de, de, de concentración, en los cuales nosotros no, 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 no estábamos del todo, en la idea de redondear un partido, ahora estamos adquiriendo estas, estas ideas, y yo creo que, eso es lo que nos ha servido mucho, para, para poder conseguir los puntos que necesitamos. Porque ahora se viene un Bucaramanga, que tiene un juego interior, eh, supremamente importante, con Rangel, con Sherman Cárdenas, con este muchacho Rovira, eh, ¿cómo se ha trabajado esta semana, para ajustar, esa primera línea, de la, de la, de la zona de volantes, para poder, eh, parar este juego importante, que tiene Bucaramanga? Bueno, hoy es nuestra primera sesión, de entrenamiento, entonces, en realidad, no hemos, bueno, conocemos al rival, lo hemos visto, hemos, hemos, ha, hecho nuestro análisis, eh, como todo cuerpo técnico lo hace, ayer tuvimos una reunión, para hablar de, de temas puntuales del rival, y, y en el transcurso de esta semana, pondremos en, en función, eh, todo lo que es, pues la preparación, tanto, para explotar, lo que consideramos nosotros, son las debilidades del rival, como también, protegernos, de lo que usted menciona, que son jugadores, eh, de, de muy buen nivel, a esos jugadores, los conozco, los conozco muy bien, inclusive, desde mi anterior paso, por Colombia, eran jugadores, que estaban en muy buen nivel, en esa época, y ahora son mucho más maduros, más, más, completos, entonces, eh, hay que tener cuidado, pero, pero nosotros, eh, nos aferramos a nuestra idea, de que nosotros podemos vencer a cualquier equipo, eh, bueno, ahí dejemos, eh, la conversación, de, profesor Zambrano, con los periodistas, de la ciudad de Medellín, trabajó, en el oriente antioqueño, los muchachos, que tuvieron, más minutos, o que jugaron el partido completo, contra Jaguares, hicieron un trabajo, eh, moderado, los otros, eh, jugadores, hicieron, fútbol, un trabajo, más, intenso, y así, fue como se trabajó, en la mañana de hoy, en el entrenamiento del Deportivo Independiente Medellín, hoy, DIN TV, para que estén pendientes, nos vamos mañana, a la una de la tarde, Matin Radio, chao, gracias. Escucha DIN Radio, el programa oficial, del Deportivo Independiente Medellín, aquí en Colmundo 1440 AM, de lunes a viernes, a la una de la tarde. El rojo es el color de mi alegría, el rojo, el rojo, el rojo, el rojo, el rojo, el rojo,